La música estuvo a cargo de artistas nacionales. Por cuarto año consecutivo se realizó el Festival Gastronómico en La Achadura. A los vendedores de comida y les propuse la idea de que ellos vinieran con sus puestos de venta y yo iba a traer a los artistas y la música. Así fue como en el 5 y 6 de agosto del 2016 tuvimos el Festival Gastronómico con artistas locales y los vendedores. En todos los años tratamos de dedicar, homenajear a un residente de acá de La Achadura, ya sea el que esté aquí o fuera. Este año hemos homenajeado a don Manuel Aragón Satoval, un ciudadano de La Achadura, pero residente de Estados Unidos. Él siempre nos ha apoyado, es alguien muy querido, así que de esta manera queremos también homenajearles y compartir con toda nuestra gente acá en las fiestas. El parque de la localidad fue abarrotado por personas que se dieron cita para disfrutar del evento. Mientras caía la noche las sorpresas aumentaban y es que nuevos artistas se abrieron paso ante el público. Francisco Miranda, Informativo 16 Más información www.más 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 www.más